bienvenidos a mi canal chicos yo soy hitman games y esta vez vamos a hablar de las 10 cosas que debes saber antes de jugar resident evil 7 el máximo terror ha regresado a los videojuegos la serie que popularizó el género de survival horror hace más de 20 años pretende volver a revolucionar el género con una entrega que será mucho más que terrorífica que en títulos anteriores el primer juego de resident evil salió en el ya lejano 1996 aunque el nuevo de ellos es apenas el número 7 de la serie principal han habido una gran cantidad de spin off que en total nos han permitido disfrutar de 27 juegos que han sido publicados en prácticamente la mayoría de consolas desde ese entonces desde pc y game boy color hasta dispositivos móviles y consolas de actual generación aunque ninguno de los avances que hemos visto hasta el momento han aparecido personajes familiares de la serie no quiere decir que no pertenezca al mismo universo de hecho la trama se lleva a cabo cuatro años después de resident evil 6 así que es muy probable que en algún momento haya referencias o que incluso salgan personajes conocidos para todos nosotros su nombre es etan winters es una persona común y corriente que se ve involucrado en una verdadera pesadilla él está en busca de su esposa mía quien desapareció hace tres años pero ahora ha recibido una misteriosa carta de ella y por eso sale a buscarla no conocemos su rostro y no sabemos si tenga relación con algún otro tipo de personaje en la serie los villanos del juego son esta rara familia la familia baker estaremos atrapados en su mansión de louisiana donde ocurren cosas verdaderamente terribles no son infectados por el virus de como en otros juegos de la serie pero son una especie nueva llamados hola formas además son caníbales y participan en extraños rituales aunque no es el primer juego de la serie en estar en primera persona si es una novedad en la serie principal recordamos por ejemplo casos como resident evil survivor o the dark side chronicles pero eran juegos más centrados en la acción que en el terror en el caso de resident evil 7 será un juego mucho más psicológico en el que no sabremos cuánto de lo que vemos es real cuánto es fantasía aunque el gameplay en su mayoría sea diferente si hay varias mecánicas que regresan de juegos anteriores por ejemplo el uso del inventario es muy limitado y usarás plantas para curar tus heridas además de que los acertijos o puzzles son más complicados pero igual de satisfactorios que siempre regresan armas como pistolas escopetas lanzallamas explosivos y hasta una sierra eléctrica después del lanzamiento habrá tres contenidos descargables que expandirán la historia de forma considerable se ha prometido que ambos estarán disponibles antes de que acabe el año el nombre de dos de ellos son bannet footage volumen 1 y volumen 2 hay otro contenido pero del cual todavía no se sabe el título al iniciar tu juego esta semana tendrás que descargar un parche para poder jugarlo más cómodamente tiene un peso de alrededor de 800 megabytes aproximadamente y arreglará algunos bugs agrega trofeos logros nuevos y prepara el camino para el primer dlc existen dos finales principales para el juego uno bueno y uno malo ambos dependen de una decisión muy importante que debes tomar en la historia y que cambiaran las cosas por completo eso ocurrió también en los demos que vimos previos al lanzamiento donde llegaron a tener hasta tres finales diferentes existen dos finales y Desde que el juego se presentó por primera vez en el E3 del 2016, se dijo que podía ser jugado por completo en realidad virtual. Las mecánicas siguen siendo las mismas y si tienes el valor para aguantar todo el terror, entonces podría ser la forma perfecta para disfrutar de este nuevo título. ¡Suscríbete al canal!